Ah, pero mírala aquí, ¿eh? Chula eres tú. Tiene un cuchillo loco en la mano. Pero entra. Mi amor, pero ¿y ese cuchillo? Entra, mi amor. Pero ¿y ese cuchillo? Era que estaba preguntando a Naranja. Ah, te estaba comiendo, era. Sí, estaba preparando un juguito de Naranja. No, pues yo sé que tú no eres loca, pero eso yo te creo. Dime, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Estás cómoda en esa silla? ¿Estás como nueva? ¿Estás como moderna? ¿Qué lo dijiste en el mercado ahí? Acabo de comprar. Lo primero que yo necesito es que tú me retires a toda esa gente de ahí. Espérate, rame. Chacho, déjame un break. Déjame resolver algo aquí en la casa. No, 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 no. Déjame, está todo, déjame resolver algo aquí. Chula, pero ya si tú te comiste la naranja, ya guarda el cuchillo. No, 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 es que pasa que yo no tengo bolsillo ahora mismo. Bueno, yo te lo guardo, dámelo a mí, ven. No, no. Abrazando por el rato, diablo, esto, puente mi mujer, la que está aquí. Déjame, espérate, espérate. No, 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 no. Estoy escuchando voces aquí en la rata. Necesito explicaciones, rápido. Pero de qué, chula, pues yo te dije todo. Yo soy un hombre sincero y te puse clara de todo. No, 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 primero las historias. Vamos a empezar por ahí, por las historias. Tú sabes que yo soy el que mando. Y como yo soy el que mando, yo te dije todo a ti. Yo te llamé. ¿Cómo fue? ¿Quién es el que manda? Mi amor, pero tú estás como alta hoy, pero yo creo que... No, no, no. Pero yo te puse... Ya yo te dije todo, mi amor, ¿qué es lo que tú quieres saber? Lo van a volver un colador de tantos puñones míos, cara, revolviéndose de la risa, cara, revolviéndose de la risa, cara, revolviéndose de la risa. De cuál, yo subí como ocho, yo ni sé qué fue que yo subí. Háblame, en la que tú dices, dije que cuerno, me acuerdo, que sé yo qué. Ah, déjame ver, espérate. Déjame ver, que no me acuerdo. Atención, atención. Con este video casi ni se graba. De tanto fuego que iba a tirar, se me iba a descargar el teléfono. Está durando mucho. Hay unas mujeres por ahí que son de que, amiga, atención, Canek. Y tú dijiste que eres más... Cuerno más cuerno. Yo dije así, pero yo no dije así, nada. Cuernos se pagan con cuerno. ¿Acaso yo te puedo dar cuerno a ti? No, tú no me has pegado cuerno, nada. A ti nomás te bailan como seis tigres en cuero, pero eso no es nada. Yo confío en ti. ¿Cómo que me bailaron seis tigres? Tú lo tienes contado y todo. ¿Cómo tú sabes? Se murió George. RIP George. Manga ahí, toma. Mángame ahí. Déjame ver. Déjame ver. Si no es el cuchillo, serán las uñas que te apuñalaran. Mángame ahí también. Pero ahí yo te iba bailando con Finn. Ajá. Oh. Tigre en cuero. O sea, que tú me estabas vigilando, mi amor. No, yo no. Eso me lo mandaban a mí. Es una equivocación. Mángame ahí también. Para que vaya bien. Mira, cuando tú me enseñes una foto, yo chuleándome a otro tigre, yo abrazando a otro tigre, yo enamorando a otro tigre, entonces hablamos de cuero. No, pero que si yo te veo chuleando a otro tigre y yo te boto toda la ropa y ya, y hablamos ahorita, pues yo tampoco soy un loco. Ahí no hay nada que me inculpe. No, pero ni en lo que yo hablé, Litoria, ni en lo que yo hice, tampoco hay nada, porque yo tampoco me chuleo a nadie. Ok. Dime qué fue lo que pasó con la despedida de soltera. Mira, la despedida de soltera. La disfrutate, mi amor. Te voy a dar todos los detalles. Ven, vamos a sentarnos para acá, que tú me tienes nervioso ahí, ven. Tú me tienes nervioso, ven. No, pero aquí ya me siento cómoda, mi amor. Chula, pero que con ese cuchillo ahí en esa puerta, así, tú te ves como que, está bien, vamos a hablar aquí mismo, está bien. Que cualquier vana yo me mando por ahí mismo, estoy más cerca. En el puti, había tres mujeres. Y esas mujeres le bailan a todos los tigres. Así como mismo ustedes contratan a unos tigres no bailarines, allá habían unas bailarinas que no bailan a nosotros, así mismo. Un show como el que le hicieron ustedes, le hicieron un show. Y ya, eso fue. Eso no es nada personal. Eso es su trabajo y ya estaban haciendo. Le bailaron a todos ustedes. Sí, a todos. Ya bailan ahí en público. Después nosotros estábamos ahí en unos muebles. Estaban haciendo un show privado bailando por eso entretenimiento. Ah, no, está bien, mi amor. Yo me alegro. Dame gol de cuchillo. Me alegro que tú hayas disfrutado, bebé. ¿Cómo te sentiste con todas esas mujeres ahí? No, no, en verdad. Tú sabes que a mí ninguna de esas mujeres me llenan. A mí quien me llena eres tú. Pero tú sabes que eso es... Eso es vaina momentánea para uno de las llantes. Vean acá, vean acá. Te traen esa reacción, gente. Está raro, ¿verdad? En esa pared. Ponte frente de mí. ¿Cómo fue? Ponte frente de mí. ¿Aquí? Ajá. Mi amor, no vaya a cometer una locura. Tampoco estamos en paz. No, mi amor, tranquilo, tranquilo. Entonces, no, mi amor, yo me alegro de que tú lo hayas pasado bien. Me lo hayas pasado rico. Quería aclarar eso de los cuernos porque yo no puedo estar con esa vaina. Y atrás, ¿te imaginas? Y que la gente dice, no me ponés ahí con el nudo, con el nudo. Yo tengo que... No, y por eso mismo también yo fui a la pedida de soltero. Tú sabes, para yo explicarle a la gente que eso es algo normal. Que nosotros somos una pareja. Y así como tú fuiste, los tígeres me estaban hablando de pedir de soltero. Que tú fuiste, eso no es nada. Ah, miren, vamos nosotros también, para que ustedes vean. Que eso no es nada personal. Hay simplemente bailarinas y bailarinas y hacen su trabajo. Y también uno le da de comer a esa gente. ¿Por qué envía un video en vez de la... Porque tú le pagaste a esa bailarina, ¿verdad? Yo tengo que pagarle todavía. Mira, los pobrecitos fácilmente no tienen ni para comer. Y tú y tú le arreglas la vuelta. Entonces, esa bailarina también estaba en olla. Nosotros le arreglamos la noche. Y disfrutamos. Y mira, hoy estamos aquí tú y yo. Qué bueno, qué bueno. Pero no, no pasó nada del otro mundo. No, no, no ha pasado nada, en verdad. Y yo espero que tú le entiendas eso. Porque nosotros estamos a mano. Bueno, tú fuiste a tu despedida de soltera. Y yo fui a mi despedida de soltero. Y estamos iguales. Esta relación del día está mejor que nunca. No, no, escúchame. Vamos a aclarar algo. Tú fuiste a una despedida de soltero de tu amigo. Y yo fui a una despedida de soltero de mi amiga. Exacto, pero no de nosotros, no de nosotros. Ok, ok. Nosotros fuimos simplemente invitados. Ok. Por tanto, frío, chula. Todo claro. No hay problema, ¿verdad que no? Deja ver. Entonces, ¿quién es la persona que manda en la relación? No, yo. O sea, que soy yo el patrón. ¿Eras tú? ¿Qué mandas? Yo. Oh. Mandamos los dos. ¿No, José, que tú estás? Los dos, los dos. Yo mando un chismar. Mi amor, espérate. Vamos a hablar bien. Hay veces que manda tú y hay veces que mando yo. O sea, que eso cambia. El poder cambia. Eso es rotativo. Como el motor del Mazda RX-7. Es rotativo. ¿Esto entiendes? Sí, tú manda. Estamos bien, hermano. Esto, chicalo. No me vayan con esa cotora. Diga que tú manda y que sé yo qué. No, mandamos los dos también. Mandamos los dos. Perfecto. Ya, mandamos los dos. Ahí sí me gusta. Ahí sí me gusta. 50 y 50. 50 y 50. Los dos mandamos. Que nadie diga que estás por encima de nadie. Ok. Ahora, yo tengo que darte unos datos a ti. Que yo creo que sabes si tú estás clara de qué es lo que con eso. Siéntate, saca la sillita y para que no te vayas para atrás, por favor. Esperante. Es como que me voy para atrás. Acecha. ¿Tú estás escuchando ahí? Hello. Hello. ¿Quién me habla? Eva. ¿Y cómo tú consiguiste mi número? Eso no te puede decir ahora. Explícame cómo es. Y tú escribiendo mi vaina. O sea, yo tengo mi mujer. Eso no importa. Yo te dije que solo quería ser tu amiga. ¿Hay algún problema con eso? No, que esa mitad está rara de repente así. No, pero no importa. O ella no te deja tener amigas. No, ella no. No, que ella no me deja. Pues yo me gobierne. Y sí, el patrón, el jefe de la relación. Si yo quemando. Lo que pasa es que a mí me extrañan esa vaina. De repente tú. Esa loc. Tú acarociándome de todo. Y pide vaina. Y pide problemas que hemos tenido. Y de repente tú me sales de que qué vaina. Escribiendo. Eso te trae. Eso está raro. No, pero si tú no quieres a mi amiga también. Entonces yo solamente quería una amistad. No, pues está bien. ¿Qué? ¿Tú viste? No, yo escuché. Es de eso que te iba a hablar. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? No, averigua tú. Las mujeres tuyas que son amigas tuyas. Que quieren manga uno. Que eso está extraño. Para que tú sepas con quién te juntas. Porque un pana mío. Que le tira dique a mi mujer. Yo le mocho la garganta ahí mismo de una vez. Porque eso es un código de calle. Y si ella sabe que ustedes son amigas. Y yo soy marido tuyo. Yo ya no debería. Ni escribirme ni nada. Ni inventar conmigo. Y esas son las amigas tuyas. Con las que te andabas para despedir de ser soltera por ahí. Esas son. No, amiga. Yo ni sé qué. Yo ni sé la verdad. Sí, esa es la que yo escuché de verdad. O sea, la que yo conocí hace un tiempo. Supuestamente amiga que trabajaba conmigo. Te lo estoy diciendo. Para que tú más o menos sepas cuáles son las mujeres que tú tienes alrededor. Yo había escuchado ya unos datos de ella. Pero yo no pensé que iba a saltar contigo. Porque primero pensó con Manny. Que así no de qué gente. 20 veces. Si repito el tiempo. Yo la tiro para adelante 20 veces más. ¿Por qué? Porque Eva. Ha tenido pilas de problemas con el cojo. Y esa lo que era de repente. Según los que yo vine. Dique enamorándolo y vaina. De topo. Que también a topo. Ya le tiraba y vaina. Y lo acroció y de todo. Samuel lo que anda acrociando pila de tigres. ¿Tú viste lo que subió a topo? El que él subió hoy. Ajá. Ahora lo que subió a topo. Deja ver. Adivinen quién llegó. El mejor hombre. Atención mi gente de Instagram. Atención mi topo. El día de hoy vengo a quemar a los policías. Sí, sí. Esos mismos que andan dando tiques. Hasta por feo. A esto. Bájale algo. Que los tigres. Le sale un tique grande a usted. Si es por feo topo. Vamos a esto los policías. Estoy viendo uno de los policías. Ajá. Ustedes dirán. Pero venga acá topo. Pero tú. ¿Cómo que te la estás llevando a él? ¿Cuál es la victoria? No. Espérate. Es que todos los días es uno nuevo. Un equipo de pelotas. ¿Qué tú vas a hacer, mami? Primero Manny. Después fulano. Después fulano. Velo ahí. Después fulano. Y ahora también. Hay marido de una amiga tuya. Deja estar tirándole el ecojo, Eva. Ay, velo ahí. Ajá. Un equipo de pelotas. ¿Qué tú vas a hacer? Queche, piche. Ay, mi madre. Entonces imagínate una mujer. Dique tirándole a todos los... No, hombre, guácala. O sea, son tus amigas chulas. Tienes que limpiar tus círculos, ¿verdad? Gente, imagínense una tipa que enamora a todos los tigres que están alrededor mío. Aparte de que el cojo está con Nelly. ¿Tú crees que el cojo le va a hacer caso a una tipa así? Que era mujer hasta de... De fulano, de fulano, de fulano. Ha andado la ciudad entera con todo el mundo. ¿Tú crees que el cojo se va a meter ahí, loco, en ese hoyo? Bárbara Sasaso. Ojalá yo la tiro para adelante a ver. Que se emboluje en ella y yo salí de ese pediente. Dime, chula. Estaba viendo la historia, dime. ¿Tú me escuchas bien? Uh-huh. No, te estaba preguntando que... Déjame cerrar este vehículo. ¿Eso está seguro ahí? ¿Eso está seguro? No, segura está tu casa. Que estás inseguro, precisamente. No, mi casa... Soy abierto para el pueblo, para quien quiera entrar. Ajá. Sí, que entre una gente extraña ahí para que tú veas cómo no sale. La ahorco con la correa. Dime, ¿qué era lo que tú me decías? Espérate. Dice este tigre, nunca juzgues a una mujer por tu pasado. Por su pasado. Lo que pasa es que las mujeres, algunas, hacen y deshacen, acaban con el mundo. Y después quieren que tú... Te olvides del pasado. Cuando el pasado de ella es más grande que el futuro con todo y todo. Y el planeta entero. Y ellas lo hacen de maldad. Entonces, después vienen ande usted, para que usted se chupen tú a ese bobo. No me hable de eso, mi hermana. Si usted no se cuida, usted no se valora. Y usted no piensa la vaina antes de hacerla. No me hable de que no juzgue por su pasado. Que usted nadie la mandó hasta de loca. Usted nadie la mandó hasta de loca, vieja. Así mismo los tigres. Si un tigre se daña su reputación, problema suyo. Pues tiene que piensa bien antes de hacer la vaina. Oye, dice que no juzgue un amor por su pasado. Si un pasado tú me dices algo que ella no tuvo la culpa, está bien. Pero usted es la culpable. Usted es la que decide qué hacer con su vida. Chula. No te estoy entendiendo. Háblame claro. ¿Qué es lo que es un coloquio? Yo quisiera verte de nuevo, dice que andando con Eva. Que te guase un lío. Si DJ Topo, gente como pana mío. Enamora a Nelly. O Kaneki. Bueno, Kaneki. Kaneki no le he enamorado. Kaneki está de que de mana y vaina. Pero si yo sé, dice que... Déjame llamar a Kaneki y darle una advertencia. Ahora que ustedes me lo mencionan. Ellos no le he enamorado, pero... Ah, ok. ¿Será posible que nos podamos encontrar? Me llama Kaneki. Dale. ¿En cinco minutos? Aquí yo tengo mucho tiempo, Ana. Pero... Dale, tú me avisas. ¿Qué es lo que es Kaneki? Kaneki. No está aquí nomás. Mira. Llámelo uno, por favor. Dígale que llegue a mi casa aquí de un pronto. Dima vez, chula. Ven, llévame. Que te lleve. ¿Cuándo tú quieres ir? Yo te digo. Llevan para el hospital. ¿Para el hospital? ¿Para que te voy a enseñar una vaina? Ey, ey. Uno recójame, por favor. Mira, yo tengo un hablado con Kaneki. Vamos. ¿Está aquí ya? Bueno. Sí, sí, está aquí ya. Estoy de camino para la serie. Dale. Yo te voy a avisar, pero no es un tema. Yo voy a ir camino al hospital ahora. ¿Lo mando para el hospital? Mi amor, tú y Kaneki son más, ¿no? Todavía. Sí, es la mana. Ajá. Ella es la mana de todo el mundazo, mi amor. ¿Cómo que la mana de todo el mundazo? Él es gaviota. Pero él no estaba con la rebalosa. Eso fue lo que pasó. Mi amor. ¿Qué pasó? Va a seguir con lo mismo. No, con lo mismo no. Porque yo te estoy reclamando por Eva, pero mira el caso Kaneki ahí. No, el caso Kaneki no. Si tú quieres ir de arriba. Ahí arriba. No, no, no. Él no te enamora. Fuera de color no te enamora. Yo lo hago. ¿Qué? No, pero él no te puso un gancho a ti. Para mí que tus amigos, tío, le encanta que tú te quilles. Porque eso es un gancho. No, no, está bien, ve. Si él no te enamora, está bien. Si hubo esto aquí, ve. Sí, va a seguir. No, pero no, no entra para allá. Yo nomás vine a dar una vuelta. No, está bien. Ah, pero tú no te ibas a atender, nina. No tienes con lo mismo. ¿Cómo fue? Tú no te ibas a atender. Me des bota. No, no, no. Sigue, sigue dando un... ¿Tú vas a hacer algo? No. A llevar, tío, tío. Anda que tú andas como en diligencia. Tú me pones la gasolina y ya. Y yo resuelvo y estoy llevando a tu quiera. Da, da, da. Ahora aguantame, hermano. No te preocupes. Ah, pero eso no lo hago a neto. Vamos a parar por un gasolina porque tú me le eches. Y vamos a pasar por tu salón. ¿Tú no abre tu salón ya? Eh, sí. A veces. Gente, me hago una pelada yo diferente. Yo estoy por cambiar metas pelada porque yo me veo como muy papi chulo, mi amor. Para bajarle, me voy a poner una pelada, tú sabes, media rara. Una rasta así, que me vea como... Para que no me enamoren, pero yo no quiero que te... Cerca del taller. Sí, sí. ¿Qué es lo que te quiere hacer? Una rasta. Me hago unas rastas. Déjame ver. No, no, no. Los pantalones no. Ya se me bugean los benditos pantalones. Ya me quedé en cuero. No me huese nada. Ya miren de los pantalones que me rompí en Ben. Así de garajear. No, no. Dime. ¿Tú me ven, Búzle? No, mi amor. Ben, déjame hacerte la cuarta Ben. No, 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 ya. ¿Está bien así? Ben. Está bien, Ben. Tú me quitas esto de la cabeza. ¿Puede seguro? Ahí está. ¿Puede seguro, mi amor? A la motora. No, pero que se para y diga robada. Será tranquila, Ben. Espérame en gregar. ¿Puedo estar luego? Oye, pues este poloche si brilla. Gente, vamos a ver. Yo no me la voy a cambiar. Si no, si no está buena. Si no está buena la pelada, yo no me la quito. Fui un hombre que estaba regalando. Mira, vejame la de ella Morán ahí. ¿Cómo fue? La de ella Morán. ¿Ya qué? Ese mismo. Es va que bolita. No, no. Habla mucho de los cargos. Diciendo que se quieren dormir con nosotros. No, no, no. Unas ratas que se caben por ahí. Los gatos y la vaina por la cabeza. Mi amor, háblame español. Mi amor, como una... Unos dredas. ¿No sabes lo que es? Una trenza. Ah, esos mismos, sí. Pero como media vieja. Como de los ochenta. Tú no sabes cuáles son esas. Vean acá. ¿Por qué no te puedo quitar esa gorra? Yo no sé. En verdad que no es del caco esa. Yo me la puse a través de... De la cintura. Yo creo que fue. Ya. Tipo Bob Marley. ¿Tú no viste Bob Marley? Sí. Yo la sé, Karen, aquí entonces. Vamos a cambiar. No, no la quiero recuperar. Caco pelado. Tú me criticabas. Ahora me quieres poner caco pelado. Chulo. Ah, caco pelado. Yo luz. Yo luz. Cogente. Ahí. Dale para atrás. Ahí. Ay, 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 ay. Ay, no, mi amor. Bobby Marley. Esa sí. El Bobby cojo. Ay, Dios mío. Pero yo sí tengo un piquete con esa. Ay, ay, ay. Mira, veo otra más. Mira, veo otra más. Ay, Dios mío. No, pero si tú andas así, mejor... Separemos uno aquí. Dale para atrás. Dale para atrás. Dale para atrás. La anterior. Vale, ven. ¿Esa? ¿La trenza anterior? ¿La trenza gruesa era? Esa. ¿Esa? ¿Cómo está eso? ¿What? Venga a recogerme. What the fuck. Está bien. Se ven dura, gente. Esa trencita. Está mejor que la otra. Tan dura. Me veo como clásico. Pero el fake. Mira, ve, negra. Si me la puedes poner negra. Tienen como un tinte rubito. Pero está igual. Fui yo, di que. Ahí. O pónmela, mira, ve. Pónmelo un tinte ahí. Un colorcito bacano. Déjame ver. Lo ponemos allí entonces. Mira, y esas son como una gomita. Yo me puedo combinar cada vez que anden en un carro. Ponerme esa gomita del color del carro. Ajá. Pero es como alma larga. Es como alma normal. Dime qué color tú quieres. Y yo te lo pongo. La reunión con los blancos. Déjame un segundo. ¿Verdad sí, para no perder tiempo? ¿Seguro que te sientes bien así? Yo creo que sí. Gente, ¿me la dejo? Mira, esta trenza tú me... Con cabello potizo, ¿verdad? Ajá. Ahorita tú me vas a poner la pelada que yo tenía ahorita. Oye, y te me la vas a quitar. Ok. Pónmela ahora. Pónmelo blanco. Pónmelo blanco. La gomita. Pónmela blanca. Estoy jamaiquino, jamaiquino. Ahí. Así tú te ves chulo, mi amor. Ahí, déjala ahí. Ahí. Ya, breve. Ven para acá. Ay, ay, ay. Estoy jamaiquino, gente. Ahorita yo me la quito. Ahorita yo me la quito. Mi amor, yo voy a tener que hacer algo que me va a tomar como cinco minutos. Tú me necesitas, eh. Que no, cara cabreada. Está bien. En cinco minutos yo puedo volver. No. ¿Aló? ¿Dónde tú estás? Yo estoy por el salón. Ella me necesita. ¿Cuándo ustedes van a hacer eso? Sí, yo estoy por el salón. ¿Ahora no estamos yendo para la casa? ¿A prepararse? Sí, prepararnos. Lo vamos a citar ya mismo. Cítelo en la casa. Díganle que lleguen en 20 minutos. Bueno, en 10 minutos. ¿En la otra casa? ¿No en la vieja? Sí, sí, ven. En la vieja, sí. En la vieja. Aguántame. Ellos no han llegado, ¿no? Yo estoy aquí en la casa vieja. Díganle que lleguen a la vieja en 10 minutos. Que lleguen en 10. Para yo resolver algo, termina aquí y bregar. Total, déjame llegar y les mando a la ubi. Dale, dale. Me quito el dura. Sí, tengo que quitarme el dura. Pero yo no sé dónde que se quita, gente, nada. Qué duro, gente. Tú sabes con qué. Gente, tengo un flow. ¿Tan bonita la trenza? Con la cadena, sí. Sí, ponte el flow con la cadena. Esa es sincera, mi amor. Sí. Me gustaría verte con otros. Pero... Pero me agrada. Está bien. Dame a buscar mi pantalón aquí que me lo roban. No, tú también. Eh, güey. Perdóname. Ey, ustedes vieron la cadena nueva. Yo no estoy en voz, ¿eh? No, tú también bien. Bueno, está bien. En serio. Está bien, ella no me ve con voz, gente. Pero yo sí. Yo no sé tú. Ah, no, pues está bien. No hay problema. Está untado muy duro esa cadena en bacanería. Muy duro. Loco, pero se ve como oscuro. ¿Viene alguien para caer ahora? Uh-huh. Aguantame ahí un ratito. Ahí me gusta la sorpresa a mí. Yo no lo puedo creer todavía. Me gusta la sorpresa a mí, gente. Bobo. Vean acá, ¿qué fue lo que ella te dijo antes de que tú me enseñaras, me dejaras escuchar luego de la llamada? ¿Quién es ella? Eva. El hueso. ¿Lo que ella me dijo? Está bien. Eh, le le voy a mandar algo. No, no, se le perdió algo. No, no, tranquilo. Yo lo acabo de dejar ya. Puede claro. Puede, ah. ¿Alguien me puede venir a buscar? Ok. Mire, maestro, ¿ese es mujer suya? Bueno. Sí, ese es mi mujer, me. ¿Mujer suya, seguro? ¿Por qué? ¿Está seguro de que es mujer suya? Sí, ¿por qué? Pero asegúremelo con su alma y corazón que es mujer suya. Que sí, ¿qué fue? ¿Te ha visto algo o qué? Hey, maestro. Oh. ¿En qué casa que ustedes están? ¿Era nuevo o la vieja? La abeja. Dígame. Güey, cuidado, cuidado, para no ponerte la... Cuidado, para no ponerte la... Pero, ¿cómo así? ¿Y esos datos? Güey, pero párate a hablar. Párate a hablar. Párate a hablar. Yo lo conté en que él hablaba. Bien, ¿cómo así? ¿Y esos datos? ¿Por qué tú preguntas eso, Dick? No, pero preguntaba... No, pero preguntaba... No, pero preguntaba, ¿no? Yo no puedo preguntar. ¿Tú eres un fresco? ¿Cómo tú lo conoces? No, porque tú tienes que tener en cuenta con la tonalidad que tú lo dices. No, mío, porque así como tú lo dices. Cualquiera cree como que ustedes son... Que me están pagando lo cual, no ven así. No, no, yo no la conozco como así, ma... No, no lo estoy preguntando si hemos hecho ella de verdad. No, si él me conoce, hay que darle un premio. ¿Y el huevero del año? No, 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 pues está bien, rompa mío. Hay que darle un premio, sí, pues ya está en macaraz. Si él la conoce, el huevero del año ese. Hay que darle un premio, se le conoce. No, hay que darle un premio. Si me conoces es como yo ando. Yo estoy esperando... Adena. ...aquí, a ver qué es lo que... Va, Capri, de la E de Júpiter, que viene esa gente. El chaleco. Sabrá, ¿y ese vehículo? Con el otro chaleco sí se veía. Miren, pero si aún no no es esa gente. No hagan tanto paquetes, dígale que vayan llegando allá. Ahora, ¿cómo andan también? No, ahora mismo no está abierto, lamentablemente. Qué hueso, loco. Viní en tus dos tigres a peinar, así tú esta gente. Allá yo le mando al lado y vienen de camino pa' acá. Mira, me están diciendo que no te voy nada. Déjenle, yo llego ahí en par. Me resolvió un asuntivo aquí. Lo primero, si llegan primero que yo, solicítanle lo que le quitan. Eso es lo primero que tienen que entregar. Ten cuidado, montate. Ahí yo te le entrego todo lo que se le quitó ahí. ¿Por qué? Estamos hablando de atrás acá. ¿Quiénes? Escuché, lo que te vayan en esa camioneta. O sea, quédate aquí conmigo, pero no te muevas, no te muevas. Se van a tragar el bolacho. Yo creo que me estás llamando. ¿Aló? ¿Cómo? Dime a ver. Mira, llévame. Sí. Llévame para otro lado, mi amor. Dime a ver. ¿Me puede explicar más o menos a qué te refieres con tu historia de Instagram? ¿Cómo así? Estoy mencionando mi nombre, no entiendo porque yo en ningún momento, por algo más. ¿Cómo así? O sea, tú dices la historia que yo subí mencionando, donde tú, donde yo quemo a las amigas de las mujeres. Exactamente. Claro. ¿Cómo así a mi nombre? Yo creo que tú me... ¿De dónde tenacia tiene que escribirme a mí, una mujer que nunca vaina conmigo? Que lo que hemos tenido pila de lejos, pila de discusión. Y dije, qué chulo, y qué vaina. Yo de lo odio, no sé el amor, ¿no? Que de lo odio, no sé el amor, ¿no? Que de lo odio, no sé el amor, 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 no sé el amor. ¿Ustedes son las mejores amigas? Bueno, bye. Dale. Te veo una mala, oye, ella me está llamando en regla. Oye. ¿Aló? Ay, di que te lo odio, no sé el amor. Ah, sí, yo estoy en el salón, chula todavía. Llego. Pero con eso, ¿a qué ella está hablando? Yo creo eso, gente. ¿Qué ustedes creen que ellas digan cuando choquen así de frente? Yo creo esa vaina. Yo lo voy en chinchada para ver qué va a pasar ahí. ¿En dónde? En el dealer, dale, está bien, yo llego. ¿Dónde ya está? Di que en el dealer. No sé, me imagino que es el dealer este del azulito. No, no, no. ¿Seguro el de aquí atrás? El de aquí atrás, exacto. Chula, pero tú no, 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 tú no. No, 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 yo no me quiero, yo no me quiero hablar con ella. Ah, no, pues yo te conozco, yo sé que tú no eres de problema, nada. Yo sé, no, gente, Nelly no le va a hacer nada, a ella la que van a hablar. Siguiente ahí y dile que venga para acá. Ella no está aquí, no. Ella me está, o me está hablando mentira, o se está haciendo la loca. Voy para el salón, a ver. Dámelo de la gasolina, chula, porque estamos dándome vuelta con Trump, ¿y qué es lo que? Tengo un agua para allí, para que tú le eches combustible al motor. Dale, mi amor, llega. Oh, oh. Ah, pero ella está como buena hoy, gente, ¿y qué es lo que? Ella está como buena. Otro día me hubiese dicho, ¿y qué es lo que yo le voy a echar? Está como bacana, eh, ya hoy. Me avisan cuando yo llego, ¿ustedes oye? Oye, aquí hay unos motores prendidos aquí en Candela. Yo te voy a decir cuánto hizo la gasolina. Yo te transfiero, mi amor, no te preocupes. ¿Te llegó ahí? El hueso. No, pero hay combustible, ese es de la buena, le voy a echar. ¿Cómo voy? Ya va a tener el nuevo hospital. Ya se te resuelve, ¿verdad que sí? No, ya está bien. Dale, está bien. El hueso. Una mami chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo me bebo. Una mami chula, esa que yo tengo. Vámonos. Tú estás ahí ya. Tú estás ahí ya. Ajá, no, bueno, no sé si tú me hablaste. ¿Aló? ¿Ahí dónde? Ok. Resolvé ya que tengo que hacer un asunto. Gente, Nelly llorando. Es que Nelly es una cura, no sé quién. Si ustedes la han escuchado. ¿En el puente? ¿Pero cuál puente? Es un bobo que a ti te gusta escuchar a gente llorando, porque a mí me dan ganas de hacerla llorar. ¿Pero el salón? Vamos a hacer que Nelly llore un poco ahora. Palte atrás de Vanilla, ok. Ay, mi amor, ahí. Ahí te dice. Yo ni nada te voy a decir. Llora, llora. No lloro, no lloro. Yo lo que quiero es que ella llore. Es cuando ella se desgrana, ¿eh? Es que por el puente. Yo supongo que el puente que sube por ahí, pero abajo, o sea. Ellos no están en el puente, sino abajo del puente. ¿Este es el puente? Aquí. Mirala, ¿y no será esa? No. Ve a ver. No, 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 para atrás, mi amor. Para atrás. Esto es bajo el puente. Para atrás, al otro lado, a la izquierda, ahí. Pero, mi amor, para la derecha, Dios. A la izquierda, mira, a la izquierda. Una pregunta. ¿Ustedes también le salió eso de lo lento? ¿Por aquí? Claro, blanco. ¿Dónde están? Mírala ahí, esa ahí. ¿Pero de dónde? Dios mío. Demóntame. Demóntame. Ah. Aquí, pero coño, importe. ¿Aló? Eva. Aquí. Llegan. Hola. Hola, chula, ¿todo bien? ¿Es la por la gente tan bien? ¿Es montado bien esto? La guarda hablando a ella ahí. Bueno, gente, ahí bobo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si a Nelly se le muere alguien y ella empieza a llorar, creo que se levanta el muerto cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Ah, pero por lo de tu novio. Pero yo le apliqué a él. ¿Qué tú le aplicaste? ¿Qué? Que no me interesa. Está todo bien por aquí. Yo quería ser su amigo. Su amiga y del odio, nace el amor. ¿Cómo es la vaina? Pero si tú no quieres que nadie lo vea ni le hable, mételo adentro de un mordor. ¡Ay! No, 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 no. El punto no es que él te guste. Tú te puedes oficiar. Aquí. Somos tú y yo. Espérate, espérate. Ya me llamo ya te inmediato aquí. Yo no sé de eso, en verdad. Es un problema de ustedes. Aguántame ahí, aguántame ahí. Espera. ¿Cómo es tu vas? Quédate ahí, quédate ahí. ¿Por qué yo tengo que te involucrar? Involucrado, no. Quédate ahí. ¿Para dónde tú vas? ¿Qué tú vas a hacer? Dame un segundo. ¿Dónde tú me tienes que llevar? Yo te eché la gasolina ahora mismo, ¿no? Ok. Entonces, tú puedes estar oficiada de él. Sin embargo, tú andas conmigo. Que yo te invito, que para la despedida. Que te invito, que trabajabas en mi salón. Ese es el bobo, ese es verdad. Éramos cercanas. Que ellas son amigas, es el problema. No, coña, me enamores. Es el coño, sino también queen, a la cual se supone que también tú eres amiga. Y según me enteré por parte de ella, tú estabas atrás del tigre. hablando ahí quiere que le vaya aplicando los códigos sigo explicándole mira yo nada más te voy a decir algo en el salón no te quiero ver la verdad decepcionada estoy hay mi madre que una supuesta amiga porque realmente tú nunca fuiste mi amiga literalmente nunca lo fuiste no sé qué tampoco hay que caer para que te pongas a enamorar el novio mía caerle atrás como que no hay cincuenta mil hombres en esta ciudad hay cincuenta mil hombres precisamente te gusta en verdad hasta el cojo va a llevar ahí ya yo voy a llevarme un dazo para hablar de todo que yo conocí a tu ex también louis que de verdad tiene que tener ay dios mío yo ni nada voy a decir porque la tipa tiene un equipo pelota verdad que tiene saco de tigre que hasta cuenta el mundazo pero nada yo supongo que tú siempre fuiste así en una persona no no cambian simplemente nunca demostraba lo que eran y dame ese tigre en mí yo no llevo yo no llevo yo no yo no sé de eso en verdad no 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 no